Gracias por estar acá. Yo les pido de favor que primero contextualicemos las razones y los compromisos que el ciudadano gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en función de los temas de reconstrucción del sismo, recordarles a ustedes que este programa es Fonden, Fondo Nacional de Desastres Naturales y vamos a hablar específicamente del sismo de septiembre de 2017. Para ello me permito darles algunos datos históricos. Después del sismo de septiembre de 2017, en septiembre del mismo año, se presentaron los resultados de la cuantificación de daños, lo cual se tradujo en 1.341 planteles educativos afectados en todos los municipios y con distinto nivel de daño. Haciendo un recuento y estando a casi un año de cumplirse el primer periodo de gestión de la actual administración del ciudadano gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, al mes de octubre de 2018 existió un avance físico de cumplimiento de contratos entre un 10 y un 15%, con un avance financiero del 30%, reflejando un resargo significativo, es decir, el ejercicio económico no correspondía con el cumplimiento de objetivos de calendario de obra. El día de hoy, en agosto, hemos logrado avanzar a un 98% físico global, teniendo ya 1.249 planteles entregados y 92 en proceso, con diferentes grados de daños. De estos 92 planteles en proceso, 75 podrán estar en condiciones, de acuerdo al compromiso del gobernador, para que sean ocupadas las aulas por todos los alumnos, aunque 17 escuelas se mantengan en fase de atención a detalles. A la par de la recuperación de los espacios educativos, se logró lograr una intensa participación de maestros, padres de familia, alumnos, sociedad civil y gobierno, consolidándose el espíritu de colaboración e integración comunitaria. Un caso ejemplar de solidaridad entre ellas, las fundaciones, las mismas que fueron Fundaciones Hogares, Fundación Bancomer, Fundación Carlos Slim, Fundación Happy Hears, la Fundación Walmart, Cruz Azul y la Fundación Cadenas. En datos duros, estimados amigos, ¿qué estamos hoy anunciándole a todos ustedes? De las 1.341 obras que tenía el Instituto de Infraestructura Educativa del compromiso de poder resolver en función de todos los planteles y todos los muchachos de todo el Estado. Hoy, anunciarles a ustedes que hemos concluido 1.249 escuelas. Nos quedan en proceso al día de hoy, 92, pero al 26 de agosto, que es cuando inicia el nuevo ciclo escolar 2019-2020, estamos haciendo un esfuerzo para poder entregar de estas 92 todavía 75 escuelas. Es decir, ¿qué no vamos a poder entregar? Y a veces la verdad duele, pero no mata. No vamos a poder entregar 17 planteles en el Estado. Es decir, vamos a terminar de estas 1.341 el 98.2% en términos estadísticos, en términos porcentuales. Esa va a ser nuestra eficiencia en estos 10 meses que tenemos escasamente de gobierno. Recordarles a ustedes que el sismo fue en el 17, que se perdieron prácticamente un año, se perdió, no hubo nada. Lo único que se hizo es recordarles a ustedes que se designaron los contratos respectivos, se contrataron todas las obras por el gobierno anterior. Nosotros solamente llegamos a administrar esos contratos. Hoy, amigos, decirles a ustedes, porque seguramente vamos a tener que atender estos problemas de estas escuelas, estos enojos justificados de los señores padres de familia de estos planteles. Si me permiten y rápidamente decirles, en Ciudad Yala, las escuelas que no vamos a poder entregar, es la Escuela General Emiliano Zapata, en Cuautla, la secundaria Gavino Barrera, en Cuernavaca, tenemos algunos pendientes en la Facultad de Arquitectura de la UAM, en Jutepec, la secundaria Profesor Oscar Sánchez, en Cojutla, la secundaria Benito Juárez, en Juanacatepec, el preescolar Ingeniero Agustín Aragón y León, el Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios, número 122, en Puente de Isla, la primaria Rafael Ramírez, también en Puente de Isla, la escuela preparatoria número 5, también en Puente de Isla. En Tepalcingo, la primaria Miguel López de Nava y la secundaria Jesús Conde Rodríguez, perdóname, esa es en Tepoztlán, y también el escuadrón 201, la primaria. En Tlaltizapán, la primaria Luis Donaldo Colosio y la primaria Plan de Ayala. En Taquiltenango, la primaria Profesor Miguel Salinas y en Zagatepec, tenemos allí nueve obras, estamos avanzando, esperamos que cuando menos tres se nos van a quedar pendientes por entregar. Estos son los 17 planteles de todo el Estado de 1341 que oficialmente y dando la cara a la gente, sobre todo a los padres de familia de todo el Estado, no vamos a estar en condiciones de poder entregar el 27 de agosto. Esta sería de alguna manera la información dura, estimados amigos, de lo que el Instituto de Infraestructura Educativa por parte de la Secretaría de Educación Pública que dirige atinadamente el licenciado Luis Arturo Cornejo de la Torre, es lo que tiene que informarles hoy a ustedes. Para nosotros era importante decirle a la gente porque era un compromiso del señor gobernador poder entregarle todos los planteles a todos los muchachos en todo el Estado. oficialmente 17 de ellos no va a ser posible. Razones, amigos, razones, que no pretextos. Tenemos una serie de recursos adicionales que desgraciadamente por la burocracia todavía existente entre el gobierno federal saliente y el entrante, no ha sido posible que recibamos nosotros las transferencias respectivas. esas transferencias son ahorros que las propias obras van generando en el transcurso del proceso y que pasan a una gran bolsa. De estos ahorros de nosotros, nosotros estamos pidiéndole al gobierno federal que le dé más recursos a ciertos planteles. No ha sido posible, desgraciadamente ya a casi nueve meses del gobierno federal, no ha sido posible tener esas transferencias con nosotros. Otra razón, tuvimos que rescindir contrato a algunas empresas no avanzaban, no correspondía a su avance financiero con el físico, tuvimos que rescindir contratos e instalamos nuevas empresas y esto también nos generó un problema en tiempos. También tendríamos que decirles a ustedes que hemos tenido algún retraso por la certeza jurídica de los predios. Mientras no pasaba nada en términos del temblor, nadie se percataba que esa escuela en lo particular no tenía certeza jurídica que había sido dada por los comuneros, por los ejidatarios y nadie se ocupó de los papeles y cuando viene el desastre, cuando viene el temblor, Fonden nos exige que para poder exhibir un contrato, contratar una obra, tenemos que darle la certeza jurídica del predio. No se tenía en ese caso y también fue uno de los motivos por lo que algunas escuelas tuvieron algunos atrasos y también y aquí me parece importante destacar y lo digo con todas las letras y de manera responsable, cuando menos en tres planteles el INA nos detuvo las obras, caso concreto, hoy tenemos detenido un plantel en Tejozlán, nada más y nada menos que en Tejozlán, tenemos detenido un plantel con instrucciones del INA. Pareciera que importan más y lo digo con mucho respeto la parte histórica que los muchachos y que entren a clases. Hemos tenido discusiones muy fuertes de manera profesional con la delegada del INA, no hay razón que le entre a ella para que nos permite iniciar las obras en una escuela tan importante en Tejozlán. Y otro también, los tiempos de ejecución de alguna obra, por alguna razón, no sé si ustedes lo sepan, no tendrían por qué saberlo, hay veces la propia obra tiene alguna situación muy peculiar, caso concreto, en algunas obras nos hicieron mecánicas de suelo y cuando iniciaron las obras se percataron en su momento que los mantos freáticos eran muy elevados a flor de terreno y esto obligó a detener las obras hasta cuantificar cuánto había que tener de cimientos para poder iniciar. Eso también retrasó y además hizo más elevado la cuantificación económica de las obras. Esas son las razones por las que estas 17 escuelas no van a estar en condiciones de poder iniciar labores el 26 de agosto. Y a mí me parece fundamental decirlo con toda claridad porque insisto, prefiero decir la verdad y asumir las consecuencias ir personalmente a cada uno de estos planteles platicar con los señores padres de familia porque entiendo que deben de estar cansados, molestos pero la verdad duele pero no mata. Vamos a hacer nosotros lo posible para tener curso de septiembre y octubre y noviembre porque hay escuelas particularmente por ejemplo en Sosocotla son tres salones en un CETIS no hemos iniciado y tampoco voy a engañar a la gente diciéndole que en el mes de septiembre vamos a tener listo un plantel porque una escuela no se construye en un mes cuando menos vamos a requerir entre 90 y 120 días para poder levantar esos salones entonces esta es la verdad amigo y estoy a sus órdenes nosotros estamos esperando que el comité que nos da estos recursos de Fondenca se llaman transferencias sesione a finales de agosto este comité estamos esperándolo desde noviembre quiero que sepas este comité lo conforma la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Hacienda la Secretaría de Gobernación y hoy la Secretaría de Seguridad Pública la razón la Dirección General de Protección Civil forma parte de este gran comité de daños del país y pasó de gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública hoy en cuanto este comité sesione yo estoy seguro que nos van a autorizar a nosotros esa transferencia de recursos y estaríamos en condiciones de poder iniciar estos planteles si esto sucede insisto yo me tendría que dar un espacio en términos técnicos de 120 días cuando menos para poder terminar 120 días a partir de finales de agosto yo estaría pensando que antes de que terminara el año el año estamos hablando de 2019 pudiéramos estar en condiciones de poder entregar todos los planteles pero ojo eh no todos estos 17 planteles necesariamente requieren este tiempo pero si somos estrictos los 17 planteles tendrían que terminarse antes de que concluyera 2019 y yo sé que a qué se dedican y y los medios lo que impulsan amigos y se los digo con mucho respeto a todos ustedes con mucho mucho respeto porque yo no tengo por qué meterme en su profesión ni en los medios de ustedes el estado de Moreno requiere buenas noticias amigos buenas noticias yo les rogaría a ustedes que ponderáramos el enorme esfuerzo que hizo este gobierno de Guautemos Blanco por tratar de terminar las obras estamos hablando que de 1341 17 17 solamente no se van a poder entregar ojalá ojalá que sean ustedes tan generosos de poderán el enorme esfuerzo la buena noticia si bien es cierto que faltan 17 y que va a haber 17 planteles enojados pero más de 1300 planteles donde hay casi 400 mil alumnos van a estar en sus salones yo les rogaría que ustedes fueran tan generosos con las buenas noticias que tanta falta nos hace en el estado en el estado normalmente siempre todos los días amanecemos con una desgracia o una mala noticia pero en educación estamos pugnando porque sean buenas noticias para el estado de Morelos ojalá sean tan generosos en sus notas y pudiéramos ser positivos y dar buenas noticias al estado ¿está bien en la rehabilitación o reconstrucción? tienen varios hay de todo la verdad es que hay de todo en algunos casos son rehabilitaciones en algunos casos vuelvo voy a poner de ejemplo el caso de Sosocotla el CETIS ahí se afectaron tres salones tres tres espacios los demás están funcionando no es una reconstrucción total vamos a atacar esos salones en otros casos en caso concreto Tepoztlán por ejemplo otra comunidad sumamente activa ya conocen ya conocemos todos a la gente de Tepoztlán la primaria lo único que le falta son tres salones también pero tengo las cepas porque allí cuando nosotros empezamos a escarbar pues llegó el INA y nos dijo que había que respetar las piedras y los datos históricos ahí de la iglesia y no sé qué más y a mí me parece que hay que privilegiar al ser humano pero no nos dejan ahí caso concreto nos clausuró el INA estamos tratando de resolverlo por todos los medios pero pues el INA es una instancia federal y luego nos andan deteniendo por hacer cosas que no debemos entonces pues estamos detenidos allí esperando que nuestros amigos de Tepoztlán hagan lo que siempre suelen hacer de exigir sus derechos y entonces si vamos a tener que resolver en una hora lo que no hemos podido resolver en casi diez meses porque la delegada del INA no nos deja trabajar de estos siete planteles ¿cuántos estudiantes van a estar en aulas alternas? ¿y si van a ser aulas alternas o sedes alternas? o sedes alternas hoy estos estudiantes están en en aulas ¿cuántos? en distintos espacios como quiera que sea el sector educativo en todos los planteles se ha ha podido resolver esta parte si bien es cierto que los estudiantes no están en las mejores condiciones en espacios dignos están estudiando cuando menos el año no lo han perdido lo que no tienen es estar trabajando en su escuela realmente ¿cuántos? buena pregunta buena pregunta no quiero darles una cifra inexacta son 17 escuelas pero no no es la totalidad de la escuela la que no está trabajando en el caso del CETI son tres salones en el caso de Tepostran son tres salones no te podría precisar el número de alumnos honestamente preguntarle en estos 10 meses ¿cuánto es el monto que ha ejercido esta administración y de cuánto es el ahorro? mira el presupuesto que nosotros encontramos cuando llegamos era alrededor de 3 mil millones de pesos hoy queda por ejercer en estas 92 obras todavía hay alrededor de 300 millones de pesos todavía que hay que terminar de pagar y nosotros hemos ahorrado alrededor de 200 millones de pesos que es lo que estamos pidiéndole a la federación nos lo reasigne es decir no es más de 3 mil millones es dentro de los 3 mil millones los contratos no llegaron a su tope se requirió menos dinero fuimos capaces de ahorrar algunos recursos y hoy de esos 3 mil millones tenemos alrededor de 200 que queremos reasignar a distintas escuelas porque también es importante este dato voy a poner de ejemplo la facultad de arquitectura de la universidad el contrato de la universidad vale 392 millones de pesos no fue suficiente se requieren alrededor de 50 millones de pesos más para terminar ¿por qué? bueno volvió a pasar lo mismo cuando empezaron las excavaciones para los cimientos descubrieron una serie de cosas porque nadie sabe que hay debajo del subsuelo del suelo y se requirieron ese edificio deben de saber ustedes que tiene dos niveles de estacionamiento subterráneo van a caber casi 200 autos en el subsuelo de este edificio hermosísimo que va a ser de la universidad y requiere todavía 50 millones de pesos más bueno pues allí nosotros vamos a mandar parte de estos 200 millones ahorrados los vamos a mandar para que se termine totalmente el edificio principal de la universidad por ejemplo ¿y ese cuándo va a estar? en el caso concreto de la facultad de arquitectura está sumamente avanzado yo te podría decir que los espacios de los alumnos están listos el problema son los exteriores para poder accesar y como si recuerdan ustedes es un gran espacio el que se construyó se tuvieron que afectar los exteriores y hoy tenemos que reparar parte de los exteriores para que los muchachos puedan tener acceso ese es el problema nosotros estimamos que a finales de septiembre vamos a estar entregando la facultad de arquitectura que insisto va a ser la obra magna magna de este gobierno de verdad en ningún lado del país en ningún lado del país nos lo decía INIFED México se han ejercido tanto dinero en un solo sitio y esta va a ser la obra magna de este gobierno sin temor a equivocarme en la facultad de arquitectura donde está la de turismo donde está la sala de rectores donde por supuesto están las oficinas de la federación de estudiantes salas de juntas salas de exposiciones cafeterías restaurantes va a estar hermosísimo bibliotecas es un lugar hermoso el nuevo edificio creado y diseñado por los estudiantes de la facultad de arquitectura de mi universidad ¿alguna más compañeros? muchísimas gracias por su presidencia gracias 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 gracias